Bienvenidos a un nuevo video mis compañeros, soy su compañero de la agricultura 88 Y en este nuevo video Bueno, primeramente que nada les voy a avisar que Estoy muy contento porque ya llegamos a los 400 suscriptores Digo, a los 449, ya casi a los 500 Que bueno que el canal vaya progresando, eso está bastante bien Bueno, ahora más que nada iniciemos con el video Bueno mis amigos, como vi que el video anterior De este Versus Que fue John Deere 2735 vs Ford 1600 Vi que tuvo bastante apoyo y que les gustó Dije, ¿por qué no traigo otro? Pero de, se puede decir que versiones nuevas Bueno, del 2735 sería el 2755 Pero bueno Aquí vamos a ver un 56 Jenny Holland, un clásico Y un 5415 John Deere Muy buenos tractores Y por supuesto, barato No son tractores tan caros Iniciemos primero con el New Holland 5610 Aspiración natural, 4 cilindros, 78 caballos de fuerza Tracción sencilla, tracción doble Este tractor es un tractor muy codiciado Muy bueno, se podría decir Son tractores que realmente han demostrado que Lo azul gana Pero no, no estoy diciendo que el La Yonder sea mala marca, por supuesto que no Las dos marcas Tienen sus productos buenos Las dos son excelentes distribuidoras Bueno, este tractor tiene 8 cambios hacia atrás Digo, 8 cambios hacia atrás 8 para adelante y 2 hacia atrás Trae alta y baja Este tractor es como el modelo 2006-2004, creo Es el S ¿Qué, dirán que hay diferencia trae en el S y en el normal? Bueno, yo diría que no hay mucha diferencia Que tiene el mismo caballaje Pero Ha de ser algo interno Si alguien pregunta ¿Se le puede poner turbo a este tractor? Yo aprendí esto de Ricardo Obregón Que dijo que no es bueno Porque si le pones turbo a un tractor Aspiración natural Puede después fallar Este tractor trae como 67 caballos a la toma de fuerza Es el 6600 pero nuevo O sea Si tú los ves Se notan muchas diferencias Porque uno es más nuevo y otro es más viejo Pero Realmente este es el hijo del Force 1600 Mucha gente ha dicho que Bueno, sacando otro tema El Force 1600 quieren que lo haga nuevo No sé si tal vez Ni ojalá en un futuro lo haga Pero Les aseguro que No se va a quedar muy abajo en ventas Les aseguro Es dirección hidráulica Es un tractor bastante bueno Viene De su modelo 2006 Hasta 2015 O más Son tractores que Es del Es más chico de la serie 66 Digo 610 Porque 5610 6610 7610 Bueno Bueno También otra cosa que les quería comentar De este tractor Es que La pila se le coloca acá adentro Por si alguien se pregunta Porque Muchos Han visto que el Ford En los 1605 mil Tienen solamente el cofre No tienen lo adelante Si cambia algo Si cambia algo No es igual Idéntico Si trae Otro motor Pero la misma potencia Trae otro tipo de decoración Y el otro Y el otro pues Como es más Un poco más viejo Pues Está un poquito más atrasado Pero también es muy buen tractor Bueno ahora vamos con el 5415 Yondir Este tractor Es un tractor De 77 caballos De fuerza No son tractores Muy diferentes Los dos De hecho Casi es igual Que el otro Versus Por eso Quería recalcar Bueno Este tractor Se puede ir a tracción sencilla Tracción doble Como vieron en la entrevista De De ya hace como un mes O cuanto No me acuerdo si hace un mes Pero Ya tiene algo en el canal Bueno Este tractor Tiene 77 caballos Como les había dicho Y creo que como 70 La toma de fuerza Algo así Ay díganme Si me equivoco Puede 2000 kilos En el levante hidráulico Dirección hidráulica Trae inversor Realmente es un tractor Bastante bueno Y aquí Hay que recalcar Una Una Pequeña diferencia Que no mucha gente Se fija Que el 5610 New Holland Tiene Alta y baja Y neutral En la palanca chica Pero este 5415 Trae Tres cambios Que sería Intermedia Alta Baja Y neutral Trae cuatro en total En la palanca chica Así que Si cambia algo La verdad Este tractor Tiene el tanque Ahí se la atrás Y este lo tiene A un lado Acá por el volante Como se puede observar Bueno no se puede observar Porque no se alcanza a ver Pero Si tienen un CM600 Han visto uno Verán que tiene el tanque Por ahí Es raro Que traigan el tanque Atrás La verdad Nunca había visto Uno con el tanque Atrás Los En este caso Lo que viene haciendo Los TT75 Tienen el tanque De gas Digo De gasolina De diésel Tienen el tanque Por aquí Por abajo Del escalón Es un dato Muy curioso La verdad Y ahora si Mucha gente Se preguntará ¿Cuál es el precio? Bueno El precio El 5610 Sería de 200 mil A unos 400 mil pesos Ahí depende mucho El modelo Pero si es el modelo Como este Nada Bueno Esta imagen La saque Creo que De mercado Libre Muchos dirán Venden tractores De mercado Libre Si pero Te los traen Por flete Como en 390 Estaba este La verdad Se ve bastante Bien Bastante cuidado Porque un tractor Si esta sucio Pero les sirve A todos Esta bien Pero si esta Limpiecito Y guardado No se Pues hay muchos Limpios Y guardados Que si les funciona Todo Pero hay Muchos así Que Están descompuestos Averiados O yo que se No por algo Los tienen ahí Pues si Bueno Este tractor Tiene un precio Desde 400 mil A 600 mil Pesos Uno como este Yo conocí a alguien Que compró Uno como este Bueno no No es conocido Sino que dijeron Por ahí Que le costó Como 500 mil pesos Un tractor Como este La verdad Si esta caro Pero esta bien Es un tractor Que tiene potencia De que nos quejamos Espero que les haya gustado Mucho el video No olviden suscribirse Y darle like A los siguientes videos Adios No olviden suscribirse No olviden suscribirse